¿Qué es la innovación? Con mucha participación, se está incrementando con respecto a la vez pasada y la verdad es que hay dos cosas muy importantes en la parte del emprendedor, el entusiasmo y la gana que traiga y la actitud hacia sacar los proyectos adelante y el segundo que es bastante fundamental, los recursos. Me queda claro, porque las ideas, si no tienen un buen fondo, no hay fondo. Yo siempre lo defino de esa manera, cuando hay algo que vale la pena, de ahí hay manera de poderle apoyar y que salga adelante. Aquí como puedes ver hay una gran cantidad de elementos, hicimos algo innovador, hicimos lo que le llamamos el clúster de financiamiento al emprendedor, porque recursos sí existen, recursos hay y hay de diferentes dependencias. Lo que se está buscando al día de hoy... ¿Cuántos guanajuato se convierte aquí en un articulador? Bueno, nosotros nos volvemos, hemos estado trabajando fuertemente para que haya una sola ventanilla. Varias dependencias, por ejemplo, Guanajoven apoya con un fondo perdido, una cantidad importante. La Secretaría de Desarrollo Social, Diego lo acaba de mencionar, una cantidad de 25 mil pesos. Y así vamos sumando de diferentes instancias a llegar a fondos Guanajuato, cuando ya no es fondo perdido, sino en ese momento lo que ocupas ya es un crédito blando, que te va a generar esa responsabilidad y esa oportunidad de tener un negocio que ya empiece a generar. ¿Cómo garantizar también que las ideas puedan ser viables, que los proyectos puedan cuajar? ¿Ustedes también ponen un poco de riesgo en eso? A veces hay que tener confianza en este tipo de iniciativas. Cuando he tenido oportunidad de platicar con los jóvenes, siempre explico algo que es coloquial, pero que es real. Lo primero, una gran cantidad de jugadores de fútbol empieza su carrera sin haber sido entrenados, preparados, etc. Con habilidades muy grandes, llegan, los quiebran y ahí se acabó su vida deportiva. Tenemos el caso de un Messi que lo agarran, se lo llevan a Barcelona, lo preparan y bueno, el día de hoy es un crack. Es lo mismo, los jóvenes cuando vienen a pedirnos los fondos, procuramos mandarlos a las incubadoras que están acreditadas con nosotros, para que tengan ese entrenamiento, esa real preparación y se enfrenten a un mundo más real, aunque es académico, pero que ya les van poniendo todo ese tipo de situaciones que en ocasiones no han previsto. Como sinodales. Como sinodales y al mismo tiempo mentores que los van llevando. Entonces, cuando ellos ya salen de este proceso que toma cuatro o seis meses, muchas veces depende el entusiasmo, hay mucho menos riesgo de un factor de fracaso. Y eso es muy, muy importante. Vuelvo a la explicación coloquial. Cuando tú emprendes un negocio sin la preparación y quiebras, realmente quiebras y en muchos lados es algo que ya tu buró de crédito queda manchado, etc. Entonces, sí es fundamental tener todo. Ahora, en este evento al cual en un momento dado los invitamos a que vengan a participar, hay una serie de elementos nuevos para conseguir fondos. No nada más tenemos el método tradicional, tenemos las plataformas de crowdfunding, aquí hay varias, Mi Cochinito, varias otras instituciones que de alguna manera traen dinero fresco para poder entrar a todo esto. Aquí es muy interesante. Hay ideas que el que la aporta no es el gran ejecutor, pero aporta una gran idea. Y en ocasiones tienes alguien que es muy buen ejecutor y trae una idea regular. Y en estos eventos se juntan, se conjugan y sale algo nuevo. Hay alguien que tiene recursos, pero no tiene la idea. Lo que comentamos, si hay fondo en un proyecto, hay fondos, o sea, dinero. ¿Cuánto han invertido ya a través de fondos Guanajuato en temas de innovación, de emprendedurismo? Pues en los tres años que traemos debemos andar hablando de unos 30 millones más o menos en proyectos que le vamos dando la vuelta. El recurso se presta. Aquí es importante decir, la tasa de interés es muy baja, muy blanda, 6 puntos porcentuales anual y eso te permite un medio punto teniendo 6 meses en un momento dado de plazo para que tú no estés pagando el capital, sino de gracia y solo los intereses. ¿Créditos hasta de cuánto? Hasta 300 mil pesos y hasta 5 años. Entonces se vuelve muy blando en un proceso donde los primeros 6 meses no tienes que pagar de capital. Pero lo que te comenté, si le anuamos a todo lo que hay en las diferentes ventanillas que podemos nosotros asesorarlos, podemos hacer una bolsa interesante. Estamos por firmar un convenio como Nacional Financiera para que el programa que ellos traen puedan participar. Y entonces a los 300 mil pesos que nosotros les damos en la primera etapa, de ahí ya lo tomen para una segunda etapa. Y esa segunda etapa ya se va al 9% con instituciones bancarias. Pero ahí ya deberán estar produciendo algún tipo de retorno. Exactamente, ya estás hablando de que a través de todo este apoyo de Nacional Financiera se puede ir hasta 3 millones un crédito. Muy interesante ya, entre el dinero de Friends and Family, más todos los apoyos, más lo que se puede conseguir, a lo mejor estamos hablando de 4 millones para iniciar una empresa. ¿Se están acercando los jóvenes con ustedes? Sí, cómo no. Sí, 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 con mucha satisfacción. Hay casos de éxito que hemos ido acompañando. Esa es otra de las cosas que nosotros brindamos cuando se nos atora algún proyecto, pues les volvemos a mandar a la incubadora o buscamos que el proyecto no se vuelva fallo. O sea, son acompañantes, una especie de socios honorarios. Pues socios honorarios, mentores honorarios. Muy bien. Oye, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo se dirigen a ustedes? ¿Dónde están tus ventanillas? Bueno, nosotros estamos en Boulevard, Boulevard Torres. ¿Las Torres? Torres. ¿Alonso? No, Boulevard. ¿A quién León? Torres Landa. Torres Landa. Boulevard Torres Landa, 3201. Se me fue ahorita. Boulevard Torres Landa, 3201. Bueno, estamos en Irapuato, estamos en Celaya, estamos en Dolores Hidalgo. ¿En la página web? Sí, en la página web nos puedes encontrar, www.fondos.com. Ahí también aclaran dudas, ¿pueden establecer un primer contacto? Sí, claro. ¿Fondos Guanajuato? Estamos a sus órdenes. Busquen Google Fondos Guanajuato, lo lleva y lo conduce a esta página. Muchísimas gracias. Gracias. Carlos Ramón. Muy amable. Carlos Ramón Romo es director de Fondos Guanajuato. Bueno, una buena idea, siempre también debe tener un buen cobijo financiero y esto es una manera de empezar. Estar empresas que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Continuamos aquí en World University Conference.